Chapultepec ¡Vente! 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 ¡Cuándo, cuándo! ¡Te sigo amando! ¡Cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuánd a toda la gente de aquí de este bello lugar el señor Javier Melítez vamos a seguir dándole paso a todos los temas a todos los eventos que tenemos por acá y mandándoles un saludito a nuestro gran amigo licenciado en contaduría y ahora estás peleada con tu marido Villanueva con el chure ahí están los ardientes bueno, ahí lo vio en este día al ratito vamos a querer que lo inviten a que ronca que ronca la pista para empezar a bailar para empezar a disfrutar de esa bonita fiesta que se está celebrando hoy en este día hoy por su graduación al gran amigo el licenciado Rafael ay no me cae eso a todos los muchachos que están diciendo se les sienten a buena ya los que están allá en la barra les llevan a los saludazos digan salud digan salud con todos los eventos que nosotros nos estamos echando y recuerden que también nosotros bebemos no se les olvide hola yo me he pasado el nombre de joven el joven mandamos el cordial saludo para el papá del festejado señor David Villanueva Estrada y también para el abuelito de joven festejado que también se llama David Estrada ahora David Villanueva su hermana la robe que no se va a venir ya me pasaba el dedito ahora pues ahí le mandamos el cordial saludo para todos ellos ahora que sí hasta los Estados Unidos para el señor David Villanueva Estrada ahora pues mientras tanto vamos a dar la bienvenida a las personas que poco a poco están llegando a esta buena pieza acompañando que han sido el nombre más de joven excepción Rafael para todos invitados familiares presentes amistades dárganos y padrinos también sí estén aquí sus padrinos de graduación sácalas pues nosotros también que pasen por ahí y tal dárganos y dárganos y dárganos y dárganos y dárganos con los como oficiadores saludos de la primera buena ándale ándale pues yo tengo solamente por acá el programa de últimamente para todos ustedes a todos por lo que lo sigan y por lo que lo sigan bailando yo dije esta muchacha quién es se parece con una que se quedó cuidando salen se van a ser bien a los amanteados un poco con la trita y suelan bailen 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 ¡Gracias! 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 a todas las familias que están haciendo arreo de esta fiesta a todos ellos a las familias que vienen por aquí, de Chapul familias de Chapa, familias de Cunzamala, las familias de San Blas de todos los pueblos de Cumecitos por acá, reciban un saludazo de parte de nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando con más temas, con más temas para todos ustedes queremos verlos disfrutar, queremos verlos contentos hoy en este día hoy estamos de fiesta estamos de fiesta los mangos el licenciado en Ponte Turía el señor amigo Rafael Villanueva ya la van a ver bien, estamos preparados estamos en marcha para seguir ayudando los corazones de cada uno de los presentes por acá, por acá, por acá y sin más, les alegramos y sin más ya 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 Gracias, mi amigo. Comale. Compe, pe, pe. Ahora, espero que se puedan ver con vos. Algo de corrido. Algo solicitado, hasta que se han ligado. Vamos a solicitar el bonito corrido de Juan Marta. Ahorita me han hecho un buen sol, se lo más se convenciona a todos ustedes. Ándole pues, tal vez la que venía a todas las personas. A ver que se que están llegando. Familia, con mucho respeto, les hablamos. Familia de Guida y Chapul. Familia de los compades. Familia de la de Chapa. Saludos a tu papá. Saludos a tu papá. Gente de San Blas, señora Elizabeth Arrachuda, allá con su hija. Con mucho respeto, les saludamos. Bueno, pues. Cuando nos vamos, señor Temita. Y semarse. Algo de corrido. Allá para todos, la manada que están tomándole la cervecita. Y semarse. Por eso Juan Marta, cuando le grita. ¡Fuérale! ¡Fuérale! ¡Acá está! 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 ¡Acá está!